La primera imagen institucional de la fórmula, Macri y Pichetto, recién la veíamos en un tuit, la tuitea del propio presidente, el que habla es Macri, Pichetto es el que escucha, lo que siempre dice Pichetto, una foto cuidada, Pichetto dice, el que tiene los votos es el presidente, yo vengo a colaborar, mi colaboración es limitada porque el que manda es el presidente. El presidente me eligió a mí, no a la inversa. El presidente me eligió a mí, no a la inversa, siempre una institucional, la foto cuidada, el que habla es Macri. Bueno, a ver, vamos al tuit de vuelta. Dale. Pongamos el tuit, no solo la foto, el tuit, la fórmula se llama Junto por el Cambio, ahí lo tenemos, Junto por el Cambio, el nuevo nombre de Cambiemos, hay que inscribirlo hoy, no solamente un cambio de logo, ya se había dejado de usar Cambiemos, es con voz, en las provincias se llamaba distinto, hasta se ocultaba el nombre Cambiemos, igualmente va a tener la misma estética, pero también es una forma de poder colocar algún otro partido que cuando hay un peronista que quiere aterrizar atrás de Pichetto, que no diga, uy, me sumé a Cambiemos, que venga por un partido. ¿Cuánto peronismo le suma Pichetto a Cambiemos? No, Pichetto no le suma, hoy no le suma volumen de votos Pichetto, no le suma peronismo, le suma, lo dijo el propio Pichetto, le suma capacidad de negociar y de buscar en el peronismo. Entonces le suma peronismo. Sí, pero no hoy, no es que Pichetto... Pero no es lo mismo que Macri haya acordado con un militante o un senador de la izquierda, que es buen dialoguista en el Senado, a que sea Pichetto que viene del PJ. No, 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 claro que no. No estoy diciendo peronismo en votos no le suma Pichetto, le suma negociación adentro del Senado, le suma negociación con los gobernadores, le suma negociación también con las estructuras del peronismo en las provincias. Los conoce a todos. Voy a decir que esto no... En la medida... Esperá, pues si no nos entiende. En la medida que hay sectores del peronismo que no se quieran ir incorporando al Frente, a Unidad Ciudadana, se van a ir incorporando. Lo que aspira es que se vayan incorporando a este sector a Juntos por el Cambio. Les sirve para negociar y para ir atrayendo sectores de la estructura partidaria. De la estructura peronista. Claro.